¿Qué podemos hacer para el Día del Niño? La cantidad de juguetes, los profesores en su tiempito libre, seleccionando juguetes, envolviendo los juguetes, preparando todo para este día. Si bien el fin de semana pasado iba a ser la fecha de entrega, pero bueno, llovió entonces, el Día del Niño puede ser cualquier domingo, cualquier día. ¿Cuál es el propósito, digamos, de esta entrega de juguetes que van a hacer el barrio Parandá? Que los chicos, los profes compartan también o intercambien un poco con otro barrio. Eso era en un principio la idea original, que los chicos vean otra realidad. Y Tuzango tiene muchas realidades, sin ir más lejos, en cualquier barrio, todos los barrios son distintos. Y bueno, que se relacionen por medio del juego, que sepan compartir, y sobre todo eso, que sepan compartir un juguete que tengan en su casa, en buen estado, que otro niño no puede tener. ¿En qué lugar específico del barrio van a hacer entrega? ¿Cómo lo van a hacer ese día? ¿Van a llamar a todos los chicos? ¿Van a ponerlo en el lugar? ¿O dónde justamente lo van a hacer? Bueno, vamos a ir al barrio Paraná, en el comedor que funciona en el barrio, donde también funciona el CONIM. Vamos a trabajar en ese lugar, sabiendo que hay un grupo, una institución que se ocupa de familias de ahí. Ellos se ocuparon de avisar a los niños, a las familias de ese lugar, invitar y bueno, prestarnos el lugar. Porque le vamos a hacer chocolate, juegos para los chicos, compartir una tarde con ellos. ¡Gracias!